Otro día más, ¿qué pasa? No me sorprende Ah, hola Tomás Hola Henry ¿Qué te pasa? Te veo bastante desanimado Es por lo de la sobrecarga de trabajo, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Los encargados de los ferrocarriles británicos han puesto mucha exigencia en los ferrocarriles Inciptoparhaz no ha tenido ninguna otra opción más que colaborar Incluso si no quiere Bueno Tomás, no tenemos muchas opciones Después de todo No seguiríamos en servicio si no fuera por la exigencia Como ese tren chileno que tuvo tanto tiempo libre por falta de exigencia Que terminó perdiendo sus ruedas Bueno, en eso tienes razón Si no fueran por ciertas exigencias No estaríamos siguiendo en operación A pesar de que no somos diesels Pero al mismo tiempo Esa exigencia nos está poniendo mucho trabajo Más del que podemos llevar Diariamente Tranquilo Tomás Estoy seguro de que pronto todo esto va a terminar ¡Ay! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!